¿Alguna vez te preguntaste por qué las novias siempre llegan tarde? Si tu estómago y cabeza amanecen aún de fiesta, toma Alka-Seltzer. Su alivio es completo, pues no sólo actúa contra los malestares estomacales, sino el dolor de cabeza también. Llegan tarde, pero siempre lindas. ¡Qué bueno que hay Alka-Seltzer! La falta de vitamina B, además de medicamentos inyectables, hoy también existen otros, como Shot B. Shot B. La nueva fórmula tomada de Complejo B que te ayuda a responder a los requerimientos de la vida actual. Shot B te aporta las vitaminas B1, B6 y B12 que tu cuerpo necesita para poder superar los retos del día a día. Tabletas ultracomprimidas a más de 2 toneladas de presión para facilitar su toma. Aplica el Plan B. Shot B. Tómate un Shot de Shot B. Lo nuevo en Complejo B. Shot B. Play Electrónico. La mayor variedad de títulos nuevos y exclusivos. En Play City, con sólo venir. Ganas. ¡Es mi hermano! En el siguiente episodio. ¿Puede verme, cierto? Y también puede oírme. Él estuvo aquí anoche. Hablé con él, Mike. Sé lo que pasó. Vídeo. Viernes al terminar. Oliver B. Canal 5. Televisión como tú quieres. Libera tu intensidad. Libera tu sensibilidad. Psico es así. Psico. Tecnología que libera. Tus sentidos. Psico. Psico viene. Psico. Psico vence. Descubre nuevas sensaciones con Psico Ring. El anillo vibrador. Que sí conviene a la pareja. El crimen organizado es un cáncer que destruye familias. El narcotraficante engancha con dosis gratuitas a niños y jóvenes. Se presentan como gente de éxito. Líderes. Se ganan su confianza. Supuestos amigos que en realidad son asesinos de niños. Los padres difícilmente se enteran que sus hijos son adictos. Se vuelven silenciosos, irritables, violentos. Y los padres no saben qué hacer. Las consecuencias a veces son fatales. El crimen organizado es un cáncer. Juntos, sociedad y gobierno debemos combatirlo. Este lunes en El Pantera. General, las autopsias y los análisis clínicos demuestran que los decesos fueron por las emisiones del escape. ¿Para qué matarlas? Si lo que quieren es prostituirlas dentro de la policía y alguien que nos está traicionando. El Pantera. Este lunes al terminar héroes. Canal 5. Gastritis yo. A todo mundo le duele la boca del estómago cuatro o cinco veces a la semana. Negación. Es más fácil negarlo, pero es más peligroso. Reconócelo. Si tienes agruras o acidez dos o más veces a la semana, Genoprasol ataca rápidamente el malestar y ayuda a evitar la gastritis y úlcera. Para cuando el malestar es frecuente. Genoprasol para la gastritis. Susana Zabaleta. ¿Dispuesta a todo por otro hijo? En esta edición de la revista OK, Susana nos habla de su vida y de todo lo que sería capaz de hacer para ser madre por segunda vez. Revista OK. Acceso total al mundo de los famosos. Además, las estrellas comparten su estilo en la edición especial de OK, Moda de Verano. ¿Sabías que solamente Touch Me tiene Episod? El único activo que logra que se vaya muriendo el folículo piloso. Usa el jabón para rasurar y a los pocos días notarás cómo se va adelgazando el vello. Y con la crema te depilas en sólo tres minutos e inhibes el crecimiento. Con Touch Me logra paulatinamente la depilación permanente y olvídate de láser. Toboganes, surfing, río con olas y toda la diversión. El rollo es otro rollo. Vive los mejores momentos de emoción y diversión con tu familia y amigos. 350 mil metros cuadrados de diversión. Ven a divertirte a El Rollo, el parque acuático más espectacular de Latinoamérica. Ven ya. Presentamos Sol Cero, la sol que tomas cuando decides no tomar. Ironía. Pero bueno, cuando tienes cero planes, la fiesta se arma sola. Las chavas más guapas usan cero maquillaje. La gente más auténtica tiene cero poses. Y ahora te felicitan cuando sacas Cero. Nueva Sol Cero, la sol que tomas cuando decides no tomar. Ironía. Como maestro, he conocido cientos de alumnos con imperfecciones y puntos negros en su cara. Lo que les ha funcionado son los jabones Asepsia. Su compuesto antiacnil 3 tiene activos astringentes, exfoliantes y antisépticos. Limpian intensamente, atacan el exceso de grasa y ayudan a cerrar los poros. Apréndetelo. Hay un jabón Asepsia justo para ti. Harás todo por ganar con Multisoccer. ¡Galáte, compadre! ¡Felicidades! Hasta ir en contra de tu propio equipo. Multisoccer, la nueva quiniela de fútbol de ocho partidos de primera. Multisoccer, ¿cuánto vale tu pasión? Pon tu boca aquí. ¿Sientes la textura? ¿El calor? La pantalla no te deja sentir. Así es cuando usas cualquier condón. Hay algo que no te deja sentir. Para sentir más, condones M. Como están ubicados con M Force Multio, con condones M seguro. Sientes más tú y ella. Llegan para ti suaves caricias que hace tiempo has esperado. Hoy te traigo Ase Naturals, sábila. Siente en tus manos la sensación de suavidad. Dale a tu ropa, blancura. Ase Naturals, sábila. Suave, blancura. Lo invito a descubrir la magia de los cupones de estreno Coppel. Al comprar electrónica, línea blanca, muebles y muchos artículos más. Recibirá cupones de estreno, que son como dinero en efectivo para que compre más. Estrene a crédito con su tarjeta Coppel y descubra qué fácil es estrenar en Coppel. ¡Mortísimo aplauso a nuestros queridísimos novios! ¡Denles aplauso fuerte! Si la diarrea ya te está llevando al baile, Pepto Bismol, te ayuda a eliminar las bacterias comunes que causan la diarrea. Pepto Bismol, 5 problemas, una solución. Ya llegó Timbiriche para que suene en tu celular. Envía Timbiriche al 3111 y descarga los tonos polifónicos de las canciones más exitosas de la banda. Tú y yo somos uno mismo. Besos de ceniza. Soy un desastre. Con todos menos conmigo. Estos y muchos tonos polifónicos de Timbiriche pueden hacer que la fiesta comience en tu celular. ¿Me das? Pica. Solo tantito. Pica mucho. Te voy a cruzar con mi mamá. Pregunta a tu médico por la pastilla de la Y, el único anticonceptivo que te ayuda a cuidar tu peso y tu piel. Por los que pidieron dos. Tecate Light, la primera light en México, la más pedida. Hola, ma. Todavía nos falta mucha tarea. Si quieres, quédate a dormir. Órale. Ay, mi mamá. Aliviánate. Ahora sí. No pienses fresa. Mejor prueba el nuevo Duraznop de Danov, que ya no solo es fresa. ¿Esto es pizza? No, güey. Ve el hoyo. Tranquilos, yo la pruebo. Los creadores de Hot Cheese te traen la nueva doble Hot Cheese con doble orilla rellena de queso. Pizza Hut, entregamos en caliente. El nuevo Clyde tiene un sabor natural a frutas, Sinfenilalanina, que te hará sentir como nueva. Disfruta de su gran variedad de sabores, Sinfenilalanina. Siéntete como nueva con el nuevo Clyde. Y las sombras siempre se proyectarán sobre uno de ellos. En Axtel creemos en el poder de la comunicación para acercar a las personas. Por eso seguimos creciendo. Para ofrecerte más y mejores soluciones de comunicación. Axtel. ¡Ganaste, compadre! ¡Felicidades! Harás todo por ganar con Multisoccer. Hasta ir en contra de tu propio equipo. Multisoccer. La nueva quiniela de fútbol de ocho partidos de primera. Multisoccer. ¿Cuánto vale tu pasión? Ahora donde hay sol, hay Dóminos. Busca las corcholatas marcadas de cerveza sol con la promoción 2x1 en Dóminos. Y cuando pidas una pizza a Dóminos, te regalamos otra igual completamente gratis. Elegiste cuerpo. Elegiste sabor. Elegiste ser diferente. Modelo especial. El sabor de tu elección. Todo con medida. Desde siempre hemos sido una familia acomodada. Por lo apretados que vivíamos. Pero con el crédito hipotecario a 30 años de Banorte, ahora estamos mejor acomodados. Y en nuestra propia casa. Los hijos crecen y las necesidades cambian. Ahí está la ventaja de este crédito. En Banorte creemos en ti. Más adelante puedes hacerte de otra casa y mejor acomodada. Banorte, el Banco Fuerte de México. Delice. Mi mamá. La música. Mi música. El pastelito nutritivo. Y delicioso. Con mucha leche. Y mucho chocolate. Desde cualquier punto de vista, el pastelito es Kinder Delice. La gran combinación de sabor y nutrición. Embárcate en una aventura pirata y colecciona los ocho tatuajes de Kinder Delice. Encuéntralos en el empaque de 10 pastelitos y compártelos con tu mejor amigo. Brillos falsos. Descubre el verdadero brillo como diamantes en tus labios. Nuevo Watershine Liquid Diamonds de Maybelline New York. Su nuevo aplicador Ultra Volume llena tus labios de volumen y brillo como diamantes. Ahora contentador aroma. Nuevo Watershine Liquid Diamonds. Porque los diamantes son tus mejores amigos. Está en Maybelline. Descubrimos que a las Halls les encanta la chela con limón. Aliviánate este verano y prueba las nuevas Halls Chela Limón. En otoño serán historia. Planta un árbol. Rompe un récord. Ten un hijo. Haz un amigo. Enseña. Enamora. Viaja. Vive. Cómete el mundo. Pero antes, cómete una barra Doble Fibra Bimbo. La única con biofibra mezcla de dos fibras. Trigo para mejorar tu digestión. Y avena para controlar tus niveles de colesterol. Doble Fibra Bimbo. La línea con dos fibras. Así como en tu piel hay pruebas de contaminación, también las hay en tu cuero cabelludo y tu cabello. Por eso ahora recomiendo el nuevo Head & Shoulders Pureza y Brillo. Que purifica removiendo hasta el 100% el rastro de caspa, liberando el brillo de tu cabello. Nuevo Head & Shoulders Pureza y Brillo. Registra tu botella y gana viajes dobles a las aguas termales más exclusivas. Con Head & Shoulders, gana, purifícate y libera tu belleza. Y las obras siempre se proyectarán sobre uno de los. En Axtel creemos en el poder de la comunicación para acercar a las personas. Por eso seguimos creciendo. Para ofrecerte más y mejores soluciones de comunicación. Axtel. Por los suegros que están lejos. ¡Chócalas! Con Squirt no necesitas una razón. ¡Chócalas! Un día perdí mi sonrisa y decidí ir a buscarla. Conocí expertos en sonrisa, pero no pudieron ayudarme. Así que decidí volver a mi casa resignado. ¡Y la sonrisa volvió a mí! Recupera tu sonrisa con el nuevo Pro Triple Duty. Cerras doble acción, con copete para los rincones más difíciles. Bordes de goma. Nuevo Pro Triple Duty. Comparte tu sonrisa con Pro. Todo con medida. Créelo, ya existe una cerveza en botella azul. Model Light. Una cerveza como nunca imaginaste. Así huele la relajación. Así la armonía. Así huele la frescura. Así la libertad. Porque los aromas son más que aromas, Saba presenta su nueva línea de toallas y protectores diarios Comforte Saba. Tres únicos y delicados aromas que te harán sentir bien. Manzanilla, jazmín y azar. Elige el que mejor te haga sentir. Presume tu matiz en todos los colores. Ahora desde 73,990 pesos o un año de seguro gratis. Ponte a matiz. La vida se ha vuelto bastante dura desde que Red Bull da alas. Ariel Oxiazul Max remueve hasta las manchas más difíciles, dándote blancos dos veces más brillantes. Ariel Oxiazul Max, para que tu familia se luzca siempre. 500 gramos a solo 10 pesos. No importa la cantidad, sino el sabor. Basta un Kinder Bueno. El snack crujiente, cremoso y ligero. Kinder Bueno. Bueno y ligero. Tú también, aventúrate y gana un reproductor MP3 con Kinder Bueno. Enviando el código de tu empaque al 50505 desde tu telcel. Kinder Bueno, el snack bueno y ligero. Muy fan de Los Simpsons, ¿no? Pues si lo demuestras en taquilla y enseñas este cupón, Con Pops te invita a ver su película. ¿Lo dejamos pasar? Tu mundo tiene a Los Simpsons con Pops. Kellogg's, vivimos para nutrirte. El Bip Nutri Gloss de L'Oreal con proteína de perla. Transforma tu cabello largo y opaco en una materia reflejante. 85% más brillo. Tecnología que amplifica la luz. Brillo de espejo. Sedoso al acariciar. El Bip Nutri Gloss de L'Oreal. Ahora también nuevo dos en uno. Tú lo vales. Todo con medida. Corona, mi espacio. Nos encontramos en Montelay. Donde han sucedido extraños fenómenos. ¿Usted tiene las pruebas? Es una estrella alucinante. Prueba. Ahora, todo el sabor de los chiles serranos recién toreados. En un cacahuate. Nuevos cacahuates toreados serrano. Solo de Barcelona. Este puede ser tu mejor verano. Despega la etiqueta de cualquier empaje de ciel y uniendo las flechas al reverso podrás ganarte hasta 100 mil pesos y millones de botellas de regalo. ¡Chequemos qué me voy a llevar, Poppy! ¡Ya vas! ¡Va super armado! En las nuevas Poppy Mochilas te cabe de todo. ¡Hasta yo! Ahora en tres colores y con más compartimentos. Jota 15 estrellas pétalo más 59 pesos y presúmela ya. ¡Bye! ¡Pétalo te da más! ¿De quién es este tatú? ¿Tú y yo? ¿Y este colguije? Todo tuyo. ¡Pues devuélvemelo! ¡Tranquila! Ahora tatús y colguijes de metal en Boalá de Camesa. Seducción a flor de piel. ¡Tú tienes derechos! ¡Tú tienes derechos! Los hacen valer más de 900 magistrados y jueces federales. Están en todo el país, cerca de ti y son capacitados y supervisados en forma permanente. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal. Institución Fundamental del Estado Mexicano. Pendearé. La rebelión comenzará. Todo lo que tienes, lo perderás. Harry Potter y la Orden del Fénix. Solo en cines. Vívela también en IMAX 3D. Él es Pepe, el amigo con el que hablaré gratis todo un año. Y no me importa que siempre me regrese el coche con el tanque vacío. Una vez fuimos a una fiesta, me tuve que regresar caminando porque se me olvidó que iba con él. Pepe es mi mejor amigo. Y con amigo de Telcel, puedo hablar con él todo un año gratis. Pepe. Solo con Telcel. Jugar es mejor con Sabritas. Presume tu matiz en todos los colores. Ahora desde 73,990 pesos o un año de seguro gratis. Ponte a Matiz. Porque te esperan muchos dolores. Alivialos con Gelidol. El analgésico que por ser de gel alivia más rápido el dolor de cabeza, de espalda, dolores musculares y además es amable con tu estómago. Gelidol. Varios dolores, un solo alivio. ¿Cuántas naranjas separas antes de elegir la que te gusta? Cuando un jugo está hecho con la fruta que tú mismo elegirías, que sea rico, es natural, del valle. Hay algo que a todos los niños y niñas nos interesa. Los derechos de los niños. El derecho a la educación, a la salud y a una familia. Los niños y niñas debemos vivir en un hogar con adultos responsables y que nos cuiden. Ir a una escuela, tener útiles y ropa. Que un doctor nos atienda. ¿Tú crees que es igual para todos? A mí se me hace que no. Existen derechos que nos protegen a todos los niños. Están en la Constitución. ¡Infórmate! Seamos derechos con los derechos de los niños. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Ya, niño! ¡Ya te dije que me mareo! ¡Ya no lo gires! Los nuevos giraretos de Rocaleta traen al Tric Tercero de DreamWorks y se juegan diferente. ¡Ármalos y hazlos girar! El primero que caiga parado gana. Pero antes, hace lo que le toca. ¡Resulta que soy jugazo! ¿Buro? ¡Gíralo! ¡Páralo! ¡Ya haz lo que te toca con giraretos de Rocaleta! Para no parar de jugar, recárgate con el alimento ideal. Estas vacaciones. Los mejores jalapeños y las papas más crujientes. Chips. El arte de hacer papas. Solo de Barcelona. Por primera vez, y solo este verano, en Six Flags no pagues como adulto. Con un envase de Coca-Cola paga tu boleto a precio de niño. ¡Solo 185 pesos! ¡Refréscate, grita y ríe con Superman, el último escape! Splash, los Looney Tunes y shows de calidad mundial. ¡Solo este verano! ¡Solo a precio de niño! ¡Solo con Coca-Cola! ¡Solo aquí! ¡Six Flags México! Tengo un mensaje para ti. Ha llegado el momento de afrontar tu destino con Héroes, la serie en serie. ¿Es en serio? Sí, en serio. Es lo más extraordinario que ha pasado en esta ciudad. No hay tiempo que perder. Ya voy para allá. Lo prometo. Héroes, la serie en serie. Este domingo, 3.30 de la tarde. Salva a la porrista, salva al mundo. En Muchachitas como tú, una experiencia escalofriante. Por ahí se va directo al cuarto donde se preparan los ataúdes. Está lista el arma mortal. ¿Qué trajiste ese control de uno de tus carritos? Un presentimiento fatal. ¿Le va a pasar algo, lo dijo? Muchachitas como tú, la vida cambia. Este jueves. Conocerás al hombre de tu vida. El lunes me pongo a dieta. Es lo nuevo. El lunes me pongo a dieta. Mejor no te pongas a dieta. Cuídate todos los días con Vitalina Cero Plus, ahora con más calcio, proteínas y es el único con cinco vitaminas. Cuídate sin ponerte a dieta. Vitalina Cero Plus. No, no. El mundo es un juguete. Canal 5 reinventa. Number 5 de la licence Grrrere. Lunes me pongo a loyal Plane Margarita Estudios Scorpio Educate Hola, ma, todavía nos falta mucha tarea Si quieres, quédate a dormir Órale Ay, mi mamá Aliviánate Ahora sí No pienses fresa Mejor pruebe el nuevo Duraznub de Danov Que ya no solo es fresa ¿Todavía no tienen la conexión más rápida? Necesitas tu propio infinitum ya Muévete a mayor velocidad por menos precio Solo 299 pesos al mes Incluye IVA Y llévate un modem inalámbrico sin costo 01800 123 2222 Haz clic en infinitum Mi amor, te luce mejor la azul Cariño, la playera rosa está en el segundo cajón El mismo sexto sentido de una mamá Es el que tiene el nuevo salvo con blanqueador Porque quita esos residuos de comida Que no se ven a simple vista Ni lo pienses Nuevo salvo con blanqueador Te salva Quienes prueban magnas Experimentan el mismo placer de aquellos reyes que las crearon Nuevas magnas de Lara Tan grandes como su sabor Crecer, ir hacia adelante Aprender a caminar juntos Aceptar nuestras diferencias Y respetarlas Crecer es actuar Participar Exigir cuentas Eso Saber que la democracia es mucho más que votar Porque al hacer valer nuestros derechos Y cumplir con nuestras obligaciones Nuestra democracia crece Y crecemos todos IFE Instituto Federal Electoral En 2005 Voces del Más Allá Presentó grabaciones de los muertos Después de una experiencia cercana a la muerte Algunos no regresan Sordos Luces del Más Allá Sordos y Cines Planta un árbol Rompe un récord Ten un hijo Haz un amigo Enseña Enamora Viaja Vive Cómete el mundo Pero antes Cómete una barra Doble Fibra Bimbo La única con biofibra Mezcla de dos fibras Trigo Para mejorar tu digestión Y avena Para controlar tus niveles de colesterol Doble Fibra Bimbo La línea con dos fibras Porque la naturaleza Siempre está en equilibrio Sun Chips Es la botana Que está en balance contigo Deliciosas hojuelas de fruta 100% natural Sun Chips Un placer natural Valen equilibrio contigo ¿Cómo estás? Muy bien ¿No es Paco? Vamos Hola ¿Estás insegura en tus días Porque sientes que el olor te delata? No te mal viajes Mantente en control con Cotex Control La única con tecnología Absorgel Que controla el flujo Y encapsula totalmente los olores Además Tiene un agradable aroma mezanillo Con Cotex Control Nada me de la Cotex Control Tus días bajo control Vamos haciendo algo por el teletón ¿Qué les pasa? Hay que gritar con el corazón A las tres Una Dos Tres Teletón Diez años De una fiesta de unidad nacional El teletón Es tuyo Porque tú lo has hecho Para una sonrisa más blanca y brillante que habla por ti Nueva Colgate Max White con su poder blanqueador La única con miles de láminas de blancura Nueva Colgate Max White Porque a veces sobran las palabras Deja que tu sonrisa hable por ti Nueva Colgate Max White Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos Porque México no puede esperar más Y porque sabemos que lo necesitan Hoy, gracias al Congreso de la Unión El gobierno federal Apoya con recursos económicos A nuestros adultos mayores de 70 años En comunidades menores a 2.500 habitantes Es una ayuda que nos da a nosotros A los gastos, a curarse Y pues voy a pagar lo que se debe Nos han estado apoyando Yo soy del programa 70 y más Debemos apoyarlos más Construyamos un México más justo Qué buena está Quiero uno así Llegó Agamesa Tatumanía Surfsoft Ahora Megatarmus y Tatumus con diseños orferos súper chidos También pulseras de tela y colguijes de metal Yo quiero uno como ese Y unas como esas Tatumanía Surfsoft Seducción a flor de piel Papatinas de Barcel Cometelas como se te antoje Papatinas solo de Barcel Hoy en Timbiriche La Búsqueda Los alumnos vieron la serie de 13 miedos Y están más asustados que nunca Y descubre el nuevo personaje de la escuela Timbiriche Pancho Luis 9 de la noche 13 miedos Todos los jueves al terminar lo mejor de Malcom Canal C Te atreves a verlo ¿Tú quién eres? Soy tu ángel guardián Pero yo ya tengo uno ¿De modo que los guardián? Es el único que contiene cilium El cilium puede ayudar a reducir el colesterol Esto favorece al bienestar de tu corazón Ay, esto me puede dejar sin probar ¿Qué los guardián? Todos necesitan un guardián Kellogg's Vivimos para nutrirte A los mexicanos todo nos gusta con mejor sabor Cambia Peña Fiel Con jugo de fruta Más rico y mejor Un precio bajo puede ser aún más bajo Y para que la quincena te alcance más días Mando los precios directo a la lona Y directito al bolsillo los ahorros en Higiénicos, insecticidas, champús y acondicionadores Jugos, aguas, cafés, arroz, detergentes y helado Ninguna otra tienda vende más barato Boteca Urrón La campeona de los precios bajos Dominos te festeja antes de entrar a clases Y es que del 10 al 19 de agosto Nuestras pizzas están al 2x1 toda la semana ¿Qué esperas? Llámanos Dominos El sabor de tu reunión Yo quiero un México donde las limitaciones aparentes no sean motivo de exclusión Sino una razón para alcanzar aquello que otros ni siquiera se atreven a intentar El México que tú quieres es el México que nosotros queremos Cámara de Diputados A favor de México ¿Estás de suerte? Multiplícala con Supermultiplicador Con Supermultiplicador puedes multiplicar tu premio hasta 10 veces Supermultiplicador, el sorteo más emocionante de México En Buscando a Timbiriche, la nueva banda, los creadores son claros con lo que buscan La llorada y el drama, olvídalos, ya no van a funcionar Es la parte de un grupo que tiene que ver la actitud, la disciplina, compromiso, todo Y este domingo dos alumnos serán dados de baja Verónica, Mariana, Sofía, Gustavo, David, Yurem ¡Tú decides! Al pal más ligero Todo le cae muy bien Bantostado Bimbo Tú tienes derechos Tú tienes derechos Los hacen valer más de 900 magistrados y jueces federales Están en todo el país Cerca de ti Y son capacitados y supervisados en forma permanente Poder Judicial de la Federación Consejo de la Judicatura Federal Institución Fundamental del Estado Mexicano Yo cambié al Alavive 0% 450 pesos ¡Vamos a! Una gota cae y el agua se expande Esa gota tiene el nombre de cada mujer que ahorra agua con Downy Libre Enjuague El agua se sigue expandiendo 106 millones de bocas gritan una sola cosa Gracias Porque al elegir Downy Libre Enjuague Tu ayuda llega a muchos mexicanos ¿Está Alex? ¡Alex! ¿Puede salir Alex? ¡Alex! ¡Alex! ¿Puede salir? ¿Quién anda ahí? Está en ti Atrévete a probar lo más sabroso de la jungla Nuevos chetos y chitos Atrevido queso Más queso ¿A que no pueden hacer un spot para el nuevo chamito uno más uno? ¡A que sí! Este fue un comercial para el nuevo chamito uno más uno hecho por Dani y Vale ¿Y tú cómo te comes tu chamito uno más uno? Elige cada día la forma que más te guste para renovar tu mundo interior Siéntete renovado con Ciel Cuenta la historia que la bella durmiente fue despertada por un apuesto príncipe Pero esto no fue así Fue Herbal Essences Con sus extractos botánicos y una increíble fragancia de hierbas que despertaron sus sentidos ¿Cómo no iba a despertar? Y Herbal y la princesa vivieron felices para siempre Herbal Essences Shampoos y cremosos acondicionadores Despiertan la belleza dormida de tu cabello Tus fiestas serán como las de Ibiza con los tres CDs que Combox te regala Hay uno en todas las cajas marcadas Y Ibiza está en tu mundo con Pops Ganox, vivimos para nutrirte De Bratz la película Conoce a las nuevas muñecas Bratz Movie Chloe, una foto Hey Bratz, otra foto Ellos son Bratz Movie Dolls ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda Hoy vamos a hacer varios ejercicios para activar los chakras Manzana y la cantidad de gastos dos gustos es la preferida por toda esta ocasión Que más te guste Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas Y tienes razón Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución Para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión Ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país De eso se trata la reforma electoral De ahorrar Y de aprovechar los tiempos oficiales Como este que no te cuesta a ti En el Senado de la República Vemos por ti Si este vestido tampoco me queda No sé qué voy a hacer para la boda Modela tu cuerpo con jabones Silhouette 40 Sus activos trabajan con la grasa corporal Mientras sus esferas modeladoras dan un masaje reductivo Para ayudarte a disminuir tu talla desde el primer baño Jabones Silhouette 40 Modelan tu cuerpo Para ti, ¿cómo sería la vida más suave? Que existiera un carril solo para mujeres Suavicrea más marinela El crunch que te hace ver la vida más suave En México nos gustan las cosas rápido Pero bien hechas Nos gusta lo rico Pero natural Y cuando festejamos algo Nos gusta compartirlo Registra el código de cualquiera de nuestras presentaciones Y podrás ganar con la promoción 60 años 60 mil pesos diarios Del Valle 60 años haciendo de lo rico algo natural Yo soy un hombre M-Force Y te explico por qué Hay dos clases de medicamentos para el desempeño sexual Unos son para disfunción eréctil No te confundas M-Force es 100% de origen natural Para mejorar el desempeño físico y sexual A mí me gusta tener más energía Más vigor M-Force no es para el que no puede Es para el que quiere más Guau Aquí todo es blanco y café ¿Qué es esto? ¡Vamos a Squick Duo! ¡Ya lo quiero probar! ¡Squick Duo! La combinación en Squick con el delicioso sabor del chocolate blanco ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Despierta, Wiki! ¡Estamos desayunando un nuevo en Squick Duo! ¡Tengo que probarlo! ¡Un nuevo en Squick Duo! ¡La nueva y divertida combinación en Squick! Diviértete coleccionando el álbum de estapas Lola Erase una vez Y sé parte de su mundo Ya llegó a Coppel la moda otoño-invierno Chamarras, toreras, tejidos en colores cálidos Y mucho más que te harán lucir como tú quieres Ve hoy mismo y encuentra las marcas exclusivas Estrena comprando todo a crédito con tu tarjeta Coppel ¡Qué fácil es de estrenar en Coppel! Es horrible tener tanta grasa y estas imperfecciones en la zona T Y los puntos negros son lo peor Aceptse a toallitas con antiacnil 3 En 7 segundos limpian ayudando a eliminar las células afectadas Para que tu piel esté libre de imperfecciones Aceptse a toallitas, corrigen, embellecen y previenen Con Amigo de Telcel puedes hablar gratis todo el año con un amigo Y ahora puedes mandar mensajes ilimitados a otro Actívalo al asterisco 264 Y si tú todavía no tienes un amigo ¿Qué esperas? Ve por el tuyo Las mejores promociones solo con Telcel Nuevos Doritos Toro Siente el impacto del habanero Muy picantes Malcom, el del medio, por Canal 5, Televisión, como tú quieres Ahora los escuincles te van a divertir con sus nuevas sensaciones Nuevos escuincles explosión Tiras picante sabor fresa con cristales explosivos Detona tu boca con los nuevos escuincles explosión Los escuincles nadie te lo quita Yo probé Frimexa y te lo puedo asegurar Desde el primer momento que me la puse Sentía mi piel súper firme 98% más firmeza a partir del octavo día Mi espalda es propiedad de Vengue Ultra Vengue, el único medicamento que anestesia el dolor de inmediato Y además desinflama Ultra Vengue es el dueño de mi espalda ¿Quieres perder hasta dos tallas en ocho semanas? Prueba el plan Vitalina Un plan que funcione Nutriólogos te diseñarán un programa que incluye un Vitalina Cero Plus diario El único que tiene más proteínas, más calcio y cinco vitaminas Que te ayudarán a perder peso de una manera saludable Llámanos o ingresa a vitalina.com.mx y atrévete Ah, ya sabí Ya pasaron 28 días ¿Y esa toalla? Mejor tráetelas de plástico Estás loca, irritan Pero son a prueba de bajón Cotex única es a prueba de bajón Y es la única con doble malla Una interna con poros que absorben instantáneamente hasta el flujo más abundante Absorben, pero seguro irritan También es la única con una malla antiirritante Susceptible Cotex única Protección total sin irritaciones ¿Quién iba a creer que de la hoja de té Lipton nació la mejor bebida del mundo? Rica en antioxidantes que cuidan y fortalecen tu cuerpo Deliciosos sabores cítricos Naturalmente refrescante Naturalmente saludable Nuevo té verde y té helado Lipton Bebe mejor, vive mejor El Poder Judicial de la Federación le invita a la Sexta Feria Internacional del Libro Jurídico En ella encontrarás conferencias magistrales Conferencias magistrales, venta y presentaciones de libros Te esperamos del 23 al 27 de octubre en el Palacio de Justicia de San Lázaro Ubicado en Eduardo Molina, número 2, esquina Cidad y Rodirosa Mayores informes 5522-1500, extensiones 2146 y 2214 Entrada libre Tú también ven a Burger King y prueba la nueva BBQ Grill Una deliciosa hamburguesa con aros de cebolla empalizados y exquisita salsa BBQ Ármalas con las carnes que tú quieras Burger King, como tú quieras ¿Sabías que solamente Touch Me tiene Episoy? El único activo que logra que se vaya muriendo el folículo piloso Usa el jabón para rasurar y a los pocos días notarás como se va adelgazando el vello Y con la crema te depilas en solo 3 minutos e inhibes el crecimiento Con Touch Me logra paulatinamente la depilación permanente y olvídate de láser Hechas con leche de cabra, las deliciosas paletas Coronado son una experiencia única para saborear Con Coronado, el tiempo pasa muy rico Y sigue la promoción Bienestar para ganar millones cada semana Compra 120 pesos de los productos participantes Asepsia Complete, Cicatricure, Goicoche y Silca Registra tu ticket al 01800 3333000 y participa por televisión Último sorteo 22 de octubre Participa, Bienestar que te hace ganar millones A esta edad, toma la pasión Tienes tanto que no necesitas tomar Quienes prueban magnas experimentan el mismo placer de aquellos reyes que las crearon Nuevas magnas de Lara, tan grandes como su sabor Ya te platiqué de Complete, la crema que lo tiene todo para contorno de ojos, cara y cuerpo Y ahora hablemos del brillo exacto Te presento la nueva Complete Glow La única crema con partículas fotointeligentes Si tu piel es morena, la verás dorada Y si tu piel es blanca, tendrá destellos de bronceado Nueva Complete Glow, tiene el look dorado exacto para tu piel Julianita me está tirando la onda ¿Cómo crees? Te lo juro, ve lo que me regaló Si quiere contigo Sí, ¿verdad? La traigo loca No, sí, la pones muy mal El sabor de una Bramfrut no es cualquier cosa Bramfrut de Bimbo La barra de trigo con sabor único La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Convoca a todas las personas interesadas en el desarrollo y la apertura comercial de México A participar en el Foro de Comercio Exterior y Logística Impulsos para la Competitividad Poliforum de León, Guanajuato 26 de octubre, 9 de la mañana Mayores informes en los teléfonos 01800 718-4291 y 5036-0000 Extensiones 57080 y 57083 Cámara de Diputados, 60 legislatura Todos los que se anuncian contra el pie de atleta te lo quitan Todos ¿Qué tan rápido? Ese es el tema de Silca Medic El nuevo medicamento que elimina el pie de atleta 400% más rápido que otros Ya que lo hace en una semana Para eliminar el pie de atleta hoy No existe nada más rápido que el activo que contiene Silca Medic Las puedes recalentar, Laurita, y recalentar Y siguen suavecita Y no pierden su sabor Son ricas en fibra, no tienen colesterol Porque aparte, ¿sabes qué? Tú sabes que son muy nutritivas, sanas, tienen 50 calorías El 50 no es nada ¡Maseca! ¡El maíz de esta tierra! ¿Sabías que solamente Touch Me tiene Episoy? El único activo que logra que se vaya muriendo el folículo piloso Usa el jabón para rasurar y a los pocos días notarás como se va adelgazando el vello Y con la crema te depilas en solo 3 minutos e inhibes el crecimiento Con Touch Me logra paulatinamente la depilación permanente y olvídate de láser ¡Paraíso! ¡Paraíso! ¿Dónde estás? Encuéntralo en el sabor sabroso de las nuevas Chips Paraíso Chips, el arte de hacer papas Mi vida entera se dedico al fútbol Mientras que mis amigos están trabajando, yo juego Mientras que ellos están divirtiendo una fiesta, yo juego Mientras ellos duermen, yo juego Al final, los domingos, cuando ellos están viendo la tele, yo juego Eso es lo que me da vida, eso es lo que me mueve Nuevo Power Time con Opti Energy Energía para disfrutar del deporte por más tiempo Destino a Beijing Este miércoles, sigue en la verde México-Guatemala, 9.50 de la noche ¡Clari! Tazos de Bob Esponja ¡Cristal! Como nunca los has visto, atrapa los enchentos Tira, voltea y gana Nadie puede resistirse al delicioso sabor de su carita Son riquísimas Kellogg's, vivimos para nutrirte Descubre lo que Bubaló tiene para ti en la página de Lola en esmas.com Y dale sabor a tu diversión No siempre las grandes estrellas han brillado También han sufrido procesos que seguramente quisieran borrar para siempre de su memoria Por eso este jueves te presentaremos las peores etapas Los peores peinados Y sobre todo la peor imagen de los artistas que menos te imaginas Todo esto y mucho más Este jueves en Pepsi Chart Al terminar incógnito Por Canal 5 Cheto ¡Queso! Nuevos Chetos Flaming Hot Ardiente queso Y más queso Un amor repentino Cruel y doloroso Al diablo con los guapos De lunes a viernes 4 de la tarde Canal de las Estrellas Aprendes más cuando estudias y practicas al mismo tiempo Por eso en la Prepa Unitec evolucionamos la forma de enseñar Aplicando lo mejor de la tecnología multimedia para que aprendas más fácil y de forma interactiva Prepa Digital Unitec Con el mejor respaldo Unitec Transformamos tu esfuerzo en éxito Pocos pelos pero bien peinados Encuentra en tus tortillinas las nuevas peganetas Vende imágenes con divertidas frases Colecciónalas Contra las aguras ya has tomado pastillas, jarabes, tabletas efervescentes Hoy podrás aliviar rápidamente la acidez con una deliciosa goma masticable Los Lagom Su efectivo antiácido ataca el malestar Tu saliva ayuda a su absorción Llévalas a donde quieras Los Lagom alivia la acidez en seco ¿Eres Marti Gareda? Sí, soy yo Imaginaba como más ¿Más qué? Oídalo Hay cosas que no te esperas Nuevos Trident Splash Una explosión de sensaciones en tu boca con dos sabores Uno en su cubierta y otro en su relleno líquido Trident Splash Sensaciones inesperadas Nuevo Frutimax ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Qué traes? ¿Qué trajiste? A que nadie viene ¡Ah, Frutimax! ¡A refrescarte! ¡Frutimax! ¡Refrescante! ¡Refrescante! ¡Delicioso! ¡Sabe a fruta! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Eh, eh! ¡Ya tiene azúcar! ¡Frut, frut, frut! Rinde dos litros Te ahorra el azúcar Y lo mejor Por solo 1.80 Si tuvieras por 10 pesos La posibilidad de tener una casita como esta Con su cinito para ver el fútbol con los coates Alguien que te prepare una buena pancita Y alguien que te abra la puerta ¿Lo dejarías pasar? Lo que te estás perdiendo Por no participar en Super Loto Millonario El único sorteo en el que con solo 10 pesos Puedes volverte multimillonario ¡Super Loto Millonario! Yo soy un hombre M-Force Y te explico por qué Hay dos clases de medicamentos para el desempeño sexual Unos son para disfunción eréctil No te confundas M-Force es 100% de origen natural Para mejorar el desempeño físico y sexual A mí me gusta tener más energía Más vigor M-Force no es para el que no puede Es para el que quiere más Firmeza Además humecta como el mejor crema 91% más hidratación Desde la primera aplicación Clínicamente comprobado Firmeza ¡Firmes ya! ¿Sabías que solamente Touch Me tiene Episoy? El único activo que logra que se vaya muriendo el folículo piloso Con Touch Me logra paulatinamente la depilación permanente y olvídate de láser ¡Ey Miguel! ¿A dónde vamos? A la rueda de la fortuna, ¿no? Hay un mundo dentro de ti Cuídalo divirtiéndote Toma siel saborizada todos los días Ahora la frescura está mejor que nunca Con los nuevos Maxer Dentin Ya no fica Nuevos Maxer Dentin Frescura que vas a disfrutar Se prepara para el gran día Sale al paso Se la lleva con la cabeza Domina el balón Habilita el doño La levanta y la pasa La boca de pecho Y se lleva uno más Está inspirado Un lo otro La pone con la cabeza Chilena y ¡No! ¡No! ¡Haz que suceda! ¡Prepárate! ¡Entrena y desayuna sus caritas! ¡Es energía para ganar! Entrena donde quieras con las nuevas Sportballs que brillan en la oscuridad Busca una gratis en cada caja marcada de sus caritas Son cuatro diferentes Coleccionalas Kellogg's Vivimos para nutrir Todos los que se anuncian contra el pie de atleta te lo quitan Todos ¿Qué tan rápido? Ese es el tema de Silca Medic El nuevo medicamento que elimina el pie de atleta 400% más rápido que otros Ya que lo hace en una semana Para eliminar el pie de atleta hoy No existe nada más rápido que el activo que contiene Silca Medic Ronald McDonald va a vivir una gran aventura con sus amigos Ben Ben Cuatro héroes alienígenas Diamante Cuatro brazos Ultra T Y fuego Y para las heroínas Juniper Lee Ayuda a mantener el equilibrio entre el mundo de los humanos y el de la magia Y descubre criaturas invisibles y unas tarjetas mágicas Juniper Lee Y vente en En Tu Cajita Feliz a 35 pesos Ahora los Spinkles te van a divertir con sus nuevas sensaciones Nuevos Spinkles Explosión Tiras picante sabor fresa con cristales explosivos Detona tu boca con los nuevos Spinkles Explosión Los Spinkles nadie te lo quita Al comprar Canisten B Le estás dando la mano a mujeres de bajos recursos para que se realicen el Papa Nicolau gratis Me cuido pensando en ti Canisten B Cuida nuestra intimidad La responsabilidad de ser un irresponsable Es cuando en algún momento las cosas se ponen serias Una integrante de RBD me va a leer el tarot Y se van a poner más serias aún ¡Corre! Contra el auto RBD La Familia 9.30 de la noche Ahora de lunes a viernes capítulos de estreno a partir de las 9 de la noche ¡Malcom! 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 ¡Oye, Malcom! ¡Malcom! ¡Malcom! Tu viejo amigo en su nuevo horario Malcom, el del medio por Canal 5 Televisión como tú quieres Tachos de Bob Esponja ¡Cifrani! Como nunca los has visto ¡Cifrani! Atrápalos en Doritos Tira, voltea y gana Mamá soñaba mientras yo crecía Pensó que daría color al universo Cada sueño que alimentó, construí mi vida Porque mientras ella alimentaba mis sueños Alguien alimentaba los suyos Gerber tiene la nutrición superior para cada etapa de su desarrollo Hoy la historia se repite Con él Gerber, el alimento que nutre tus sueños Toda la diversión del agua y lo delicioso de la manzana se fue a H2O Nueva H2O El agua ligeramente gasificada con un toque de manzanita sol Diviértete con el agua Hoy hay más retas Quiero aguantar más Nada nos detiene Si tomo agua, no aguanto Gatorade me quita la sed y me rehidrata más rápido Con Gatorade siento la diferencia Tazos de Bob Esponja Como nunca los has visto Atrápalos en Sabritas Tira, voltea y gana ¡Expecto Patronum! ¡Bombardo! Harry Potter y el prisionero de Azkaban Domingo 21 de Octubre por Megacine 5 Tuve una visión Tuve una visión Estrangulada por ligaduras Estrangulada por ligaduras Y no sé cómo ni por qué Pero él lo hizo Y no sé cómo ni por qué Pero él lo hizo Los lunes son dos veces más intensos Con el dos por uno de la ley y el orden Si ni lo sobrenatural lo detiene Tú tampoco tienes excusa para llegar a la silla Los lunes no hay pero que valga Series Canal 5 Para ti ¿Cómo sería la vida más suave? Que el trabajo fuera como la escuela Suavitrea más marinela El crunch que te hace ver la vida más suave Imagina todo lo que puedes conseguir Con la moda CNN Como maestro He conocido cientos de alumnos Con imperfecciones y puntos negros en su cara Lo que les ha funcionado Son los jabones asepsia Su compuesto antiacnil 3 Tiene activos astringentes Exfoliantes y antisépticos Limpian intensamente Atacan el exceso de grasa Y ayudan a cerrar los poros Apréndetelo Hay un jabón asepsia justo para ti ¿No es Paco? ¿Estás insegura en tus días porque sientes que el olor te delata? No te mal viajes Mantente en control con Cotex Control Su exclusiva tecnología Absorgel Gelatiniza el flujo y controla mejor los olores Además tiene un agradable aroma a manzanilla Con Cotex Control nada me delata Cotex Control Tus días bajo control Tomarse la vida más a la ligera Tiene sus recompensas Coca-Cola Light Te lleva a disfrutar la magia del cierto soleil En tres continentes Ingresa todos los códigos que puedas En cocacolalight.com.mx Y viaja con el cierto soleil A Amsterdam, Tokio y Las Vegas Coca-Cola Light La vida es como te la tomas Y sigue la promoción Bienestar para ganar millones cada semana Compra 120 pesos de los productos participantes Asepsia Complete Cicatricure Goicoche y Silca Registra tu ticket al 01800 3333000 Y participa por televisión Último sorteo 22 de octubre Participa Bienestar que te hace ganar millones Bienvenido hasta aquí en Tokio Sí, señorita, dame un paquete de dos piezas Puente mucho, por favor Para comer aquí, por favor Serían 28 pesos Mejor que sea para yo ¿A dónde vamos, pareja? No, es que nos cobraron de menos Tanto sabor a este precio Será imposible de creer Tres deliciosas comidas completas Por solo 28 pesos Kentucky Para chuparse los dedos Los escuincles ahora están sopeados Con los nuevos escuincles sopeados Empárrate de sabor Lo escuincle nadie te lo quita Es horrible tener tanta grasa Y estas imperfecciones en la zona T Y los puntos negros Son lo peor Asepsia toallitas con antiacnil 3 En 7 segundos Limpian ayudando a eliminar las células afectadas Para que tu piel esté libre de imperfecciones Asepsia toallitas Corrigen, embellecen y previenen A través del programa oportunidades del gobierno de la república 5 millones de familias tienen más apoyo para salir adelante Tengo la ventaja de que cada tanto tiempo Nos están poniendo una cita médica Que nos lleva a un control pues de salud Todos acudimos a las citas médicas Y también en los niños que luego están desnutridos Ahorita han mejorado mucho Más de 2 millones de niños están en control nutricional Gracias al trabajo de médicos, enfermeras y de todo el sector salud La política social del gobierno de la república Es igualdad de oportunidades Cede Sol Ya te platiqué de Complete La crema que lo tiene todo Para contorno de ojos, cara y cuerpo Y ahora hablemos del brillo exacto Te presento la nueva Complete Glow La única crema con partículas fotointeligentes Si tu piel es morena, la verás dorada Y si tu piel es blanca, tendrá destellos de bronceado Nueva Complete Glow Tiene el look dorado exacto para tu piel Un sándwich en la mano y un balón en el pie Es la forma más divertida de pasar el recreo Porque es rico y nutritivo A sándwich con pan blanco bimbo El alimento ideal Espejito, espejito ¿Quién es el ojo más bonito? Ay, pues creo que yo Ay, las lenguitas babosas ¿Qué se supone que están haciendo? Tomando Coca-Cola ¿Qué no ves, ciego? Ah, sí, pues ahí dice Coca-Cola cero Ay, nos caes en la punta de la lengua ¿Por qué? Porque te faltan pantalones ¿Pantalones? Ay, mis pantalones Y lo demás Prueba Coca-Cola cero El sabor de siempre Cero azúcar No solo te dimos una buena noticia Ahora te damos cuatro más Sprite cero Panta cero Fresca cero Y manzana lid cero Todo el sabor y cero azúcar ¿Puede haber algo más? Guau, aquí todo es blanco y café ¿Qué es esto? ¡Vamos a Nesquiktuo! ¡Ya lo quiero probar! ¡Nesquiktuo! La combinación en Nesquik Con el delicioso sabor Del chocolate blanco ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Despierta, Winky! Estamos desayunando Nuevo Nesquiktuo ¡Tengo que probarlo! Nuevo Nesquiktuo La nueva y divertida combinación En Nesquik Esperen Voy a ponerme algo fabuloso Mi tinte Nuevo Garnier Nutriz La mascarilla nutricolor Que nutre con su concentrado de fruta Y ahora doble aceite de aguacate Para renovar el brillo de tu color Tú lo sabes Un cabello nutrido Retiene mejor el color De la raíz a la punta ¿Y las canas? ¡Fuera! Ponte algo fabuloso Nuevo Garnier Nutriz Cabello nutrido Aún mejor color ¡Cuídate! Garnier Con Sabritas Tú pones la primera piedra En la construcción De más de mil casas Para familias mexicanas Con Sabritas Es tiempo de ayudar Construir es mejor Con Sabritas Orgullo Pasión Entrega Latin Lover y Mariana Ya cumplieron un sueño Ahora tendrán que defender El nombre de México Y vamos a apoyarlos Primer campeonato Internacional de Baile Inicia domingo 4 de noviembre Siete de la noche Canal de las Estrellas Usa PIC Primera protección A la primera señal De estornudos O dolor de garganta Y ayuda a prevenir El desarrollo Del resfriado Así huele la tranquilidad Así huele la tranquilidad Así la suavidad Así huele la relajación Porque los aromas son más que aromas Presentamos la nueva línea de toallas y protectores diarios Comforte Saba Manzanilla Jazmín Y azar Elige el que mejor te haga sentir De latón Mueve tu cabello Sin parar de brillar El domingo 28 de octubre Termina el horario de verano Disfrutemos la luz De este nuevo día Para estar a tiempo Atrasa tu reloj una hora La noche anterior Ponte al día Secretaría de Energía ¿Crees que todas las pilas son iguales? Piénsalo bien Ups Mira lo que pasa cuando Duracell Se encuentra cara a cara en el gym Con las pilas comunes de sin carbón Mientras Duracell sigue en movimiento Las pilas comunes caen rendidas Al final del día Duracell le muestra al mundo Realmente de qué está hecho Duracell dura más Mucho más Tus fiestas serán como las de Ibiza Con los tres CDs que Corn Pops te regala Hay uno en todas las cajas marcadas Ibiza está en tu mundo con Pops Keylogs Vivimos para nutrirte ¿Me das una seme? Claro Con gusto Con condones seme Seguro sientes más tú Y ella Les presento a mi nuevo amigo ¿Y quién es él? No sé Me ha estado siguiendo todo el día Esto está genial Te traemos a los personajes de Bob Esponja Como nunca los has visto Tazos de sabritas Nuevos materiales Tira, voltea y gana Tazos de Bob Esponja Están geniales La Dova Lift más manzana Es un producto con más jugo Menos azúcar Menos gas Y con un color ¿Para qué? ¿Para qué? Si la manzana lift clásica Tiene jugo de manzana Y la cantidad de gas Todos gustan La preferida Por todo ¿Qué? 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 Empate Que lo decida la gente Manzana lift saca al mercado La nueva lift más manzana Y deja la manzana lift clásica Para que compita Hasta ahora los resultados No tienen precedentes Por cada consumidor Que elige la nueva Hay otro que elige la clásica Es un perfecto empate Por eso te necesitamos La competencia es sana Toma partido Toma la que más te guste ¿Quieres duplicar tu brillo? La colección brillo extremo De Pantena Y su fórmula única Con micro siliconas Duplica tu brillo ¡Pruébala! A ti que ya pasaste los 30 Y estás empezando a cambiar A ti te digo No te arrugues Porque la piel de tu cuerpo Envejece tanto Como la de tu cara Heinz desarrolló La primera crema Antiarrugas corporal Heinz antiarrugas Con Panax ginseng Que ayuda a retrasar El envejecimiento de la piel Nueva Heinz antiarrugas No te arrugues Prueba Heinz Ya llegó a Coppel La moda otoño-invierno Chamarras, toreras Tejidos en colores cálidos Y mucho más Que te harán lucir Como tú quieres Ve hoy mismo Y encuentra las marcas exclusivas Estrena comprando Todo a crédito Con tu tarjeta Coppel ¡Qué fácil es estrenar En Coppel! Este es el nuevo GLM Force Sus activos Ayudan a prolongar El tiempo de erección Y el placer Nuevo GLM Force Para hombres ¿A que no pueden hacer Un spot para el nuevo Chamito uno más uno? ¡A que sí! Este fue un comercial Para el nuevo Chamito uno más uno Hecho por Dani ¡Vale! ¿Y tú cómo te comes Tu chamito uno más uno? ¿Estás listo para conseguir ¿Estás listo para conseguir tres veces más atracción? Nueva Presto Barba 3 La desechable más avanzada de Gillette Tres hojas con una banda lubricante mejorada Tres hojas con una banda lubricante mejorada Para la afeitada más suave Y con menos irritación de Presto Barba Consigue tres veces más Con la nueva Presto Barba 3 de Gillette ¿Qué shampoo evita que la caspa reaparezca? Por supuesto Head & Shoulders Siete beneficios en un shampoo Para tu cuero cabelludo El nuevo billete de 50 pesos ya está en todos lados Conócelo a fondo Ahora tiene elementos de seguridad Que son más fáciles de identificar Mariposa que cambia de color Marca de agua Registro perfecto Y ventana transparente Cuidarlo se vale Banco de México En México nos gustan las cosas rápido Pero bien hechas Nos gusta lo rico Pero natural Y cuando festejamos algo Nos gusta compartirlo Registra el código de cualquiera de nuestras presentaciones Y podrás ganar con la promoción 60 años 60 mil pesos diarios Del Valle 60 años haciendo de lo rico Algo natural Ahora Disfruta al máximo La sensación del cabello recién teñido El exclusivo tratamiento fijador de color de colestón Fija el color hasta un 40% más tiempo que antes Este es el toque experto de colestón De Vela Ven a descubrir algo nuevo Es la ultrafina más delgada que existe Y es de naturaleza Ninguna otra toalla es tan delgada Es súper absorbente Y cuida mejor tu piel Nueva Naturela Ultrafina ¿Qué, chatando? No, estudiando ¡Ay, sí! De verdad Ahora ya le echo más ganas a los libros Como me inscribí a Beca Prepa Sí Del Gobierno de la Ciudad de México Tengo que trabajar en mi promedio Y si lo subo, pues me dan más dinero Ya tengo para pagar cada mes Mis útiles y mis trabajos escolares Hacer la prepa Sí, vale Gobierno de la Ciudad de México Las personas son las que cuentan Diagnóstico Imperfecciones en hombros Espalda y pecho Solución Asepsia regadera El vapor abre los poros El antiacnil 3 penetra para limpiar y atacar las imperfecciones Modo de uso Sustituye permanentemente cualquier jabón por asepsia regadera Déjalo actuar 30 segundos Asepsia regadera Asepsia Rápido contra el acné ¿Qué onda? ¿Probando la nueva Coca-Cola cero? No Estamos tomando Coca-Cola Pues en esa botella dice Coca-Cola cero Pues obviamente se equivocaron Porque esto sale a Coca-Cola ¿Por qué no la pruebas tú mismo? ¡Ojón! ¡Ay! Se me olvidó No puedes Porque no tienes boca ¡Ah! Pero bueno Nosotros aquí vamos a estar tomando Coca-Cola ¡Légale! A echar tu mal de ojo a otro lado ¡Sí! ¡Ábrete más, vibrojo! Prueba Coca-Cola cero El sabor de siempre Cero azúcar ¿Quién iba a creer que de la hoja de té Lipton Nació la mejor bebida del mundo? Rica en antioxidantes Que cuidan y fortalecen tu cuerpo Deliciosos sabores cítricos Naturalmente refrescante Naturalmente saludable Nuevo té verde y té helado Lipton Bebe mejor Vive mejor Cheto Cheto ¡Queso! Nuevos Chetos Flaming Hot Ardiente queso Y más queso Los martes Cuando tienes cólico menstrual Hay espasmo y dolor Un analgésico quita el dolor Pero si el espasmo continúa El dolor regresa Nuevo Buscapine FM Su fórmula exclusiva de doble acción Tiene un analgésico que alivia el dolor e inflamación Y un antiespasmódico que relaja la zona afectada por los cólicos Nuevo Buscapine FM Disfruta de ser mujer siempre ¿Me das unos seme? Claro Con gusto Con condones seme Seguro sientes más tú Y ella Oye Mi mamá ya no va a poder venir a cuidar al niño ¿Ya nos salimos? Déjamelo a mí Solo Ariel con un toque de downy Puede transformar ese suéter en la cobija preferida de tu bebé Porque deja la ropa más suave y fresca Para darle toda la ternura que él necesita Ariel mantiene impecable eso que tu ropa te hace sentir Búscalo en versión tango Ojalá todo en la vida tuviera un botón easy Como las lavadoras easy con ID System Que logran la máxima limpieza y protección de tu ropa Con solo apretar un botón Haz tu vida más easy Para que México avance necesitamos más y mejores caminos Y acceso a comunicaciones y transportes Por eso estamos transformando el mapa de México Con más y mejores carreteras Ferrocarriles Puertos Redes de telecomunicaciones Y aeropuertos Construyendo así un México más justo Que comunica a todos los mexicanos Que genere más empleos Y que esté a la altura de nuestros grandes retos económicos Comunicaciones y transportes En beneficio de México Puntas y Norzuela Son puntas que atraen Nueva línea PERT aceite de oliva Te da prevención inmediata contra la orzuela Porque deja tu cabello más suave y desenredado hasta las puntas Nueva línea PERT aceite de oliva Dale a tu cabello el poder PERT Paraíso 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 Encuéntralo en el sabor sabroso de las nuevas chips paraíso Chips El arte de hacer papas De Barbie como princesa de la isla Son cano Tica viene para acá Con Kelly y amigos van a decirle real Van al castillo con estilo y actitud Desfilaremos por el reino Pues espérenme Es Tica Elefante Mágico y Kelly con amigos de Barbie como princesa de la isla Tomarse la vida más a la ligera tiene sus recompensas Coca-Cola Light te lleva a disfrutar la magia del cierto soleil en tres continentes Ingresa todos los códigos que puedas en Coca-Cola Light punto com punto MX Y viaja con el cierto soleil a Ámsterdam, Tokio y Las Vegas Coca-Cola Light, la vida es como te la tomas Diagnóstico Piel con poros grandes y abiertos con tendencia a imperfecciones Solución Asepsia loción astringente Elimina la grasa de los poros Ayuda a cerrarlos y afinarlos Modo de uso Aplicar con algodón en la mañana antes del maquillaje y por la noche antes de dormir Asepsia loción astringente Asepsia Rápido contra el acné Con la protección de Always te sentirás tan segura Que ya no vas a necesitar un ejército de amigas que te esté checando todo el tiempo Su exclusiva cubierta con poros de absorción inmediata Aleja la humedad de tu cuerpo manteniéndote más limpia y más seca Protección Always Como te quieres sentir Ahora la frescura está mejor que nunca Con los nuevos Maxer Dentin Ya no pica Nuevos Maxer Dentin Frescura que vas a disfrutar Esperen Esperen Voy a ponerme algo fabuloso Mi tinte Los hacen valer más de 900 magistrados y jueces federales Están en todo el país Cerca de ti Y son capacitados y supervisados en forma permanente Poder Judicial de la Federación Consejo de la Judicatura Federal Institución Fundamental del Estado Mexicano Estos son 4 kilos de grasa Esto es lo que puedes bajar con el tratamiento de Metabol en 8 semanas No lo digo yo Lo dicen estos estudios clínicos Los 928 pacientes que lo bajaron Y los 73 doctores que lo supervisaron ¿Aún piensas que no puedes? Si puedes Apóyate con Metabol Tú que cuidas su futuro Tú que cuidas su bienestar Cuida que me tome El nuevo jarabe Dignatura combina medicina y manzanilla Aliviando la tos para que te relajes Pon la tos a dormir con Dignatura Llegan para ti Suaves caricias Que hace tiempo has esperado Hoy te traigo Hace Naturals Sábila Siente en tus manos La sensación de suavidad Dale a tu ropa Blancura Hace Naturals Sábila 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 Blancura Tazos de Bob Esponja Como nunca los has visto Atrapa los enchentos Tira, voltea y gana Nadie puede resistirse al delicioso sabor de sus caritas Son riquísimas Kellogg's Vivimos para nutrirte Los que se anuncian contra el pie de atleta Te lo quitan Todos ¿Qué tan rápido? Ese es el tema de Silca Medic El nuevo medicamento que elimina el pie de atleta 400% más rápido que otros Ya que lo hace en una semana Para eliminar el pie de atleta hoy No existe nada más rápido que el activo que contiene Silca Medic Una mujer busca un amor Jennifer Anderson como JJ Solo hay un hombre capaz de atenderla El romance está por comenzar Braulio Producciones presenta Un chico con suerte ¿Cuál es el lado Coca-Cola de tu vida? Graba lo máximo en un minuto Súbelo a subetuvida.com Cada mes habrá dos ganadores de 25 mil pesos El mejor se convertirá en un comercial de Coca-Cola y ganará 300 mil pesos Este es el lado Coca-Cola de tu vida